¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando amigos? Pues bueno, el día de hoy nos dirigimos hacia una nueva aventura aquí en Tuxtla Gutiérrez Ya como toda la banda sabe, aquí en Chiapas se toma el pozol La verdad, el pozol es una bebida de los dioses Y pues bueno, como es una bebida de los dioses, como ya sabe toda la banda Siempre he salido a regalarle cosas a la gente Así que el día de hoy voy hacia el mercado de los ancianos Uno de los mercados más grandes aquí de Tuxtla Y pues bueno, hoy voy a ir a comprar un poco de pozol Y también, quédate a ver este video, la neta que va a estar muy bueno Y pues espero que nos acompañes Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita Y quédate a ver este video hasta el final Pues bueno amigos, ahorita ya tenemos listo Ya ahora sí para poder entregar el pozol Y pues ahorita nos hace falta la masa Así que le vamos a tener que marcar a la señora de la masa Para ver si nos puede entregar Si nos puede entregar Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Voy a entregar el pozol el día de mañana Algunos centímetros más tarde No me contestan, no me contestan Vamos por una segunda llamada Ya me estoy poniendo nervioso Así que pues ni modo, tenemos que ir temprano al mercado No queda de otra Bueno ¡Huela a historia! Buenas noches Buenas noches Es que lo que pasa que el domingo me dieron este número de teléfono Porque quería apartar este Quería apartar una Concentrate hijo de todo Tu puta madre ¿Lo voy a querer? Sí, sí lo voy a querer ¿Cuánto es en 3 kilos? En 3 kilos En 6,90 ¿90? ¿Pero para cuántos litros de agua es? Para unos 6 litros 6 litros ¿Y como para cuántos? Disculpe que es la molestia Pero como para cuántas personas sale más o menos ahí Nos pagamos las 3 O sea, unas 25 Ah bueno, así está bien Ah bueno, para que mañana llegue temprano Para por la masa Mire, la mañana que se venía Sí pues bueno amigos Ahorita nos dirigimos Hacia el mercado de los ancianos Uno de los mercados más grandes Aquí de Tours Amigos La neta En este mercado puedes encontrar de todo Tanto frutas Verduras Hasta incluso me dicen que adentro de ese mercado De ese mercado Hay una barbería amigos Y la neta pues Créanme que Ese mercado Está muy grandísimo Y pues la neta Ahorita nos dirigimos Porque como ya saben El título Voy a regalar Bebidas De pozole amigos Pozole de cacao Perrísimo Perrísimo Muy rico para el calor Y la venta es Y 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 pues bueno amigos como ya saben el pozole es una bebida que se lleva preparando durante tradición durante mucho tiempo y pues bueno amigos la verdad es que el pozole es más conocido aquí en chiapas pues ya saben hay de dos tipos de ya sea de cacao o de blanco y pues también es muy conocido en chiapa de corzo porque como ya saben esta bebida es tradicional aquí en chiapas no las bebidas que más se consumen y pues la verdad es que hoy voy a salir a las calles a repartir un poquito de bebidas de esto para la gente que está necesitada así que pues bueno vamos a ver cómo preparan el pozole para que al rato ustedes miren cómo elaboramos y lo llevamos a las calles el día pues bueno muchas gracias por habernos atendido y pues bueno cuando vengan aquí al mercado de los ancianos pueden venir a tomar aquí su pozolito aquí en la pozolería teresita aquí en el local 328 vengan aquí a tomar su pozole en serio está muy rico en serio se los recomiendo y pues bueno muchas gracias ya estamos aquí ahora sí ya en mi casa preparando el pozoleito y pues bueno amigos espero que les guste este vídeo que estamos haciendo el día de hoy en serio y pues ahorita vamos a seguir preparando ahorita mandé a comprar azúcar y hielo para ponerle a este delicioso pozole y pues bueno la neta a mí ya se me antojó y pues nada más ahorita vamos a echar un pequeño desayuno y nos vamos a las calles de tuzla a repartir este rico pozole ahorita si ya estamos aquí con mi hermano le pusimos hielo aquí al pozoleito para salir a repartir a la gente porque la neta ahorita hay un chingo de calor y personalmente siempre hemos ayudado a la banda verdad siempre hemos regalado siempre hemos hecho labores sociales así que el día de hoy nos dirigimos hacia el hospital pues ya saben como saben mucha banda en el hospital hay mucha gente en serio necesitada y pues también le vamos a empezar a dar un poquito a la gente que miremos que va caminando le vamos a regalar su pozoleito a la gente trabajadora porque como ya saben también aunque no lo crean hay muchas personas que no saben que es un pozole la neta sí para la banda que no es aquí de chiapas o aquí de tuxtla pues como ya saben una bebida de pozole aquí en chiapas es una bebida tradicional más conocida como pozole de cacao o pozole blanco la verdad es que esta bebida aquí en chiapas es una bebida que no puedes estar en el día si no te tomas un pozole no eres chiapaneco si no tomas un pozole no eres chiapaneco así que digamos con él así que digamos con esta aventura y espero que les guste y que nos apoyen para que sigamos haciendo más labores vamos con esta búsqueda vamos a ver a quien le regalamos un pozoleito bien frío y de cacao ¡Hey! en un pozoleito bien frío y de cacao ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Ya estamos aquí repartiendo ya! ¡Bear que se rompió esta madre! Pues bueno, ya estamos repartiendo ahorita ya los pozoles aquí con mi hermano Y pues la verdad, que emocionante es darle a la gente Porque en serio, hay un calor insoportable Casi estamos a 40 grados el día de hoy aquí en Tuzla Así que pues bueno, sigamos con esta aventura Y sigamos repartiéndole pozol a la gente Y regalándole una sonrisa a cada persona Así que pues vamos Bueno amigos, vamos a hacer nuestra labor social a las personas que en realidad lo necesitan Te estamos regalando ahorita en estos momentos Un pozolito bien frío Bueno amigos, no somos los únicos que estamos aquí repartiendo Y pues bueno, espero que pues a mucha gente podamos apoyar el día de hoy Vamos a seguir repartiendo aquí el pozolito Y pues la neta, hay mucha gente que pues la neta viene a apoyar aquí a las personas Y la neta es muy bonito que se una a las causas Así que pues bueno, sigamos con esto Y sigamos apoyando aquí a las personas Sigamos y sigamos con sus pozos, ¿verdad? Seguimos aquí repartiendo este pozolito Pero miren amigos, bien bien frío aquí para las personas Espero que les guste y que se les quite el calor ¿Verdad? ¿Quieres un pozol ese? ¿Quieres un pozol ese? ¿Quieres un pozol? No se va Bueno amigos, el pozol es para todos Es para toda la banda la neta Así que también para la gente chambeadora, ¿no? Voy a tomar un pozolito bien bien frío Así que sigamos con esto y sigamos repartiendo Porque hay mucha gente en serio que pues la neta Con este calor se antoja un buen pozol bien frío Para toda la banda que ya sabe Somos de Chiapas Y pues aquí en Chiapas se toma mucho el pozol de cacao Porque la neta pues ya con un buen taco Y con tu pozolito Amortigua para pasar el hambre bien chingo Hoy aprendí a valorar más la vida Mirando la realidad de la vida Mirando que hay tantas personas que sufren Por esperar a un familiar Tal vez enfermo O tal vez a punto de morir O por ir a trabajar para llevarle Aunque sea un taco de comida a tu familia Hoy aprendido Que si tú tienes y tienes la oportunidad de ayudar Valora y ayuda a las demás personas Y que todo lo que hagas Que salga de tu corazón Que todo lo que salga de tu mente En serio Hazlo No te detengas por nadie Ni por el que dirá Y siempre he tenido ese sueño De ayudar a las demás personas Neta me siento tan contento Al verte esas caritas Felices Y sonreír En serio no se imaginan amigos Que felicidad tengo Y te invito También A salir Y apoyar a las personas En serio No te imaginas Que satisfacción se siente Al poder ver A tu gente Sonreír Y decirte Muchas gracias En serio No habíamos comido Hoy No nos trajeron Nada para comer Te lo agradecemos En serio amigos Eso es El regalo Más grande Que me puedan regalar Espero que les haya gustado Este video Nos vemos La próxima semana Esto fue todo Esto fue Red TV Sobre meet Bye Y j